Ahorita sale pariente por ahí Ojos Ingratos por allá por compa José Ahorita sale Calitito también por ahí Seguimos avanzando con la música mis amigos Diferencias y reña Compachayo, ahorita complacemos Ojos Ingratos Y vienen muchas cumbias esta noche porque esto apenas empieza Se llama mi nenita y dice compachayo En una tarde estando yo dormido Tu ven querida en el sueño yo te vi Y al despertar en aquel profundo sueño Me levantaba nomás pensando en ti Hay que empezar a tus labios amorosos Hay que empezar a tu boca de rubí Y como sabes que yo te quiero mucho Nunca en la vida podré vivir sin ti Yo mi vida la llevo muy a prisa Y si yo muero, muero loco de amor Tu ven querida cuando me sirva tiza Tu lindo cuerpo y tu rostro encantado Hay que empezar a tus labios amorosos Hay que empezar a tu boca de rubí Y como sabes que yo te quiero mucho Nunca en la vida podré vivir sin ti Arriba Sinaloa de Neiva Arriba Sinaloa de Neiva Y arriba Saray De una tarde estando yo dormido Tu ven querida en el sueño yo te vi Y al recordar de aquel profundo sueño Me levantaba nomás pensando en ti Yardano no te ventanas Y si yo salgo Y yo me levantaba nomás почти